¿Te acuerdas? Y fue hace dos años, ¿no? Sí, hace nada que pudimos ver la oportunidad de verlo en televisión, sí. Pues sí, pero una versión nueva, más pequeña. Sí, es... ¿Cómo se llamaba el chico este? Daniel, ¿no? ¿Daniel Gines o...? No lo sé, pero este sí que tenía buenas raíces. Este sí que me gustaría que me prestara un poco el pelo. Ay, madre mía, qué calvo eres. ¿A qué te doy? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué no? ¿A qué doy? Ay, he mandado. ¿A qué te voy a dar? ¿A qué me está dando? ¿A qué te doy? Vale, ya está. ¿A que ya te di? Sí. Vale, con todos ustedes... Daniel Genides en algo chiquitito. Algo chiquitito. Algo pequeñito. Algo pequeñito. Que en este caso no es mi bigote. Ah, ah, ah. Porque mi bigote no es pequeñito, es grandecito. José María Uribarri. Dime, José María Ñigo. ¿Te has tomado la pastilla? Me la he tomado, me la he tomado. Pues tómate doble dosis porque creo que ya no te hace efecto.